De acuerdo, el Z4, muy bonito. Los iconos como este representan lugares y eventos clave del festival. La ronda de Horizon es una oportunidad perfecta para poner a prueba tu nuevo coche. Marca una ruta hacia allí ahora mismo. Muy bien, te veo allí. Se me ha olvidado decirte que todos los coches traen presintonizadas las tres emisoras de radio del festival. Horizon Bass Arena, Horizon XS y Horizon Pulse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos organizando un pequeño concurso entre tus amigos y tú en el festival. Tienes que cruzar estos radares de velocidad tan rápido como puedas. ¡Inténtalo! ¡Genial! Puedes repetir tantas veces como quieras. Intenta dar lo mejor de ti. A 200 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. Para inscribirte en un evento solo tienes que conducir hasta el marcador y confirmar que quieres participar. ¡Gracias! 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 En Horizon no hay conductores manejados por la IA. Todos los rivales con los que te topes serán drive-vatares de jugadores reales que conducirán de la misma forma que ellos. Algunos de ellos serán amigos tuyos, así que si los derrotas, no te olvides de restregárselo la próxima vez que hables con ellos. Vale. ¿Estás listo para poner a prueba esas nuevas ruedas? Acaba entre los tres primeros para conseguir la muñequera del festival. Es el pase para el viaje por carretera. ¡A por ella! Las ayudas se activarán de forma predeterminada. Si las desactivas, tendrás más dificultades para conducir, pero el botín será mayor. No. ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.